Adelanto semanal en un minuto o dos El miércoles comienza el evento del Tingo Rocket, toma de control, desde el 27 de marzo hasta el 31, hasta el domingo, ¿vale? A las 12 de la noche, es decir, tendremos ya investigación para enfrentarnos a Giovanni con Groudon oscuro, Spawn especial, quitar frustración, etc. Además, dentro de esta toma de control, sábado y domingo, tenemos el fin de semana de Raid Oscuras de Mewtwo, que puede salirnos Shiny, un Pokémon maravilloso. El miércoles de 6 a 7 tenemos la hora legendaria de Tapu Lele, viene con Furia Natural, Opción Bargolor, etc. El viernes cambiamos en la Gold Battle League y pasamos a tener la Copa Super y la Ultra Premier, que tenía muchas ganas de que llegara. Y además, este miércoles también cambian los nidos, así que, suerte y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. Un saludo. ¡Gracias!